Corte informativo Notimex El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo acuerdo por dos años de la línea de crédito flexible para México por 88 mil millones de dólares y canceló el acuerdo anterior por 67 mil millones. El gobierno de la República está realizando esfuerzos importantes en magnitud e inversión para impulsar la investigación, la ciencia y el desarrollo de tecnología e innovación. Sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto durante la entrega de los Premios de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 2016. La Comisión Metropolitana de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental al afirmar que la calidad del aire es muy mala en el noreste del Valle de México, con 165 puntos de ozono conforme a Limeca. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó una histórica visita a Hiroshima, Japón, blanco del primer ataque atómico ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, donde hizo votos por un mundo libre de armas nucleares. Real Madrid y Atlético de Madrid volverán a protagonizar una final de Champions League el próximo 28 de junio en el Estadio San Siro de Milán, Italia, al igual que lo hicieron en la temporada 2013-2014, donde los merengues golearon 4 a 1 a los colchoneros en tiempo extra. La Cineteca Nacional presentará la exposición Stanley Kubrick, que muestra en retrospectiva uno de los íconos del cine internacional. Esta se compone de mil objetos, entre fotografías, guiones, cámaras y artefactos de producción que repasan la carrera del director estadounidense. La gira de Juan Gabriel, México es todo 2016, tendrá lugar en 22 ciudades de Estados Unidos y comenzará en San Diego el próximo 19 de agosto en el Ballyview Casino Center. La producción contará con medio centenar de mariachis y orquesta, además de 10 coristas y 20 bailarines. Notimex, comunicación global.